Hola a todos, ¿cómo están? Yo soy Foquita Man y hoy les traigo un nuevo video acerca de Age of Empires. Todos, otra vez, otra vez toca video hablar todos los Age of Empires. Tenemos un video bastante lindo, muy corto, muy rápido, pero bueno, es para contarles rápidamente las novedades que se vienen en Age of Empires. Todos los juegos, tenemos novedades para todos los juegos. Bueno, para empezar, no se comentó nada, pero para los que no saben todavía, salió un parche gigantesco para Age of Empires 3 con rework para todas las civilizaciones europeas, Revolución Francesa, rework otomano, etcétera, etcétera, etcétera. Así que, bueno, ahí ya tenemos cubierta la parte de Age of Empires 3, pero también tenemos novedades para Age of Empires 2 y Age of Empires 4. Como podemos ver acá, tenemos la noticia en la transmisión y es que se viene Age of Empires para consolas, ¿sí? Acá le dicen, entonces, Xbox va a tener su versión de Age of Empires 2 y Age of Empires 4. Ambas versiones van a salir en 2023. A ver, si por acá lo podemos ver, acá, el primero, el 31 de enero de 2023 va a salir el Age of Empires 2 Definitive Edition para consolas. Y el 2023, todavía no sabemos bien cuándo, va a salir Age of Empires 4, ¿sí? Así que los que querían jugar en Xbox a este juego van a estar muy, pero muy contentos. Para consola, para PC y para cloud, entonces tenemos al Age of Empires 4 y al 3, el 2, perdón, el 2 está a punto, a punto de salir. Y después, la otra gran novedad es claramente el Age of Mythology. Vamos a ver el tráiler, vamos a reaccionar rápidamente al tráiler por aquí. Y... Los dioses van a volver, eso es lo que dice el video. Los héroes saldrán, entonces. Mirá, los egipcios. Es el Mythology Definitive Edition, ¿eh? La pirámide. Tráiler muy enfocado a Grecia y Egipto, igual nada más, por lo que veo. Retold, chicos. Así que ahí tenemos el tráiler del Age of Mythology Retold, ¿sí? Así que, bueno, ahí tenemos esa novedad. Y bueno, muchachos que se ríen. Y después, por último, tenemos una última noticia. Pero antes voy a aprovechar para pasarles el chivo. Pero mañana voy a estar casteando la Red Bull Wololo del Age of Empires 4. Vamos a estar viendo a Capoche, a The Viper, a Lucy From, a Vortex, a The Muslim, a... Bueno, a todos, a todos, a todos. Este... A The Mista, uno de mis favoritos. Y esto va a ser entonces mañana a la mañana con Juan Perotti, nada más ni nada menos. Así que, chicos, los espero mañana. No vayan a faltar, que va a ser un día épico como pocos, ¿eh? Así que, ojito, mañana los espero en directo por YouTube. Por acá mismo, ¿eh? No por Twitch, por YouTube. Y para terminar, algo que dijeron muy, muy por ahí arriba, muy, muy, absolutamente por arriba. A ver, lo dijeron más o menos cuando estaban en este momento. Hablan acerca de que van a portar el Age of Empires 1 con motor gráfico del Age of Empires 2. Así que, esto está muy interesante. Porque recordemos que la Definitive Edition del 1 está fantástica, pero hay un gran problema, que es un problema de jugabilidad. Es muy molesto para jugarlo. Así que, cuando cambien todo ese Age of Empires 1 al Age of Empires 2, va a ser genial. Porque va a ser muy jugable, va a ser muy entretenido, va a estar realmente muy, muy lindo. Así que, tengo muchas ganas de ver al Age of Empires 1 en versión Age of Empires 2. Y casi me estaba olvidando también, pero bueno, esto ya me parece que es algo más tranquilo. Es el Age of Empires Mobile, ¿sí? No me sé muy bien dónde estará ahora. Ahí vamos a tratar de encontrarlo. No, más adelante tiene que estar. El Age of Empires Mobile. La verdad, chicos, no les voy a mentir, es que me parece que es la versión que habían sacado para China. Solamente que va a ser una versión global, digamos, para los celulares. No me hypea demasiado, sinceramente, la versión mobile. Pero bueno, nada. Veremos. Quizás está divertida, ¿no? O sea, realmente no... Bueno, acá no la estaría encontrando igual, la versión mobile del Age of Empires. Pero bueno, estaba por acá dando vueltas. Linda cinemática había presentado. Muy linda cinemática. Pero bueno, la verdad es que no me mataba tampoco. No era una cosa que digas, mamita querida. Debería estar por acá dando vueltas. Pero bueno, ustedes pueden ir y buscarlo. El video está para verlo. Así que bueno, nada, chicos. No mucho más para contarles por lo pronto. Los invito a que se suscriban, a que me dejen un like, a que activen la campanita. Y sobre todo a que estén mañana, que va a ser un día muy, muy especial. Síganme también en TikTok, que estamos ahí. Y haciendo directos en Twitch todos los días de la semana prácticamente. Algunos que otros no, me tomo un descansito. Pero más o menos estamos casi todos los días. Así que chicos, sin más, me despido. Y hasta la próxima.